Son las 7.54 del 3 de septiembre del 2019, y este es el fragmento 16. Fue el amanecer del 17 de diciembre cuando me declaré en guerra contra la violencia machista que dominaba mi lenguaje. He estado pensando en ello y es lo que me sucede. Se agrava el doble ahora porque el control que mantengo sobre las ilusiones es estricto. Pero lo mismo que eso supone un esfuerzo continuo y produce un equilibrio constante, creo que si me declaro en rebeldía a la violencia machista que me habita los frutos serán muy dulces, y no tan amargos como en el caso contrario, que es el de las ilusiones. Siempre insulto de forma gratuita porque entro en violencia y porque tengo la costumbre, y se acabó mi connivencia con ese hábito como se acabó para con ellos que eran conniventes con ello, sobre todo por mí, pero por ti también. Digo que sufro unos dolores espantosos y un malestar que no sabía que me permitiría hacer ese día, aunque en realidad la decisión la había tomado la tarde anterior. Me disgusté mucho conmigo, y me doy un plazo para olvidarme de los aspectos de mi mente que me entristecen, o se van ellos o me voy yo. Pero esto que me he propuesto no se reduce solo aquí y a ti, sino ahí fuera también, sobre todo a discutir estúpidamente lo que escucho y que procede del televisor, y trataré de hacerlo extensible a él. Me gusta llegar al final de los ciclos porque los nuevos ciclos siempre prometen cambios que tienen el poder de hacernos más felices. La buena noticia es que he encontrado al rabino que necesitaba. Es un contador de historias, y como contador de historias es estupendo. Y al día siguiente. Continúo sintiéndome enferma. La inflamación reumática no remite. Parece claro que guarda relación con el retraso, pero creo que comenzaré a manchar entre mañana y la tarde. En la cama despierto y estoy igual de mal que aquí o peor, pero estoy dándome masaje intermitentemente. Y esos estiramientos hacen algo de espacio para que pueda moverme, aunque sea durante un segundo, dentro de mi malestar. Ahora voy a decirte una cosa. Creo que debo volver a llamarme Carmen porque la que experimentó la violencia fue Carmen. Y tengo que volver a llamarme Carmen si quiero convencer a Carmen de que la violencia no es el camino. El rabino era guatemalteco. Se llamaba a sí mismo Nazareno. Y me había encandilado porque enseguida le tomé cariño, ya que a priori me pareció una persona muy bondadosa. Creo que voy a pasar un tiempo con él porque me produce paz, por cómo les hablo a los suyos y con qué franqueza. Esa tarde, o mejor dicho, la anterior, a la hora de las cervezas, escribo lo siguiente. Me gustaría una cosa. Me gustaría que te buscaras un bombón, pero sin cortapisas. El bombón ideal. Tú búscatelo porque lo que yo quiero ser es el licor que vaya por dentro. Así de claro acabo de tenerlo. Y voy a trabajar para eso porque para las ideas se puede trabajar. Sueño con una llave y desarrollo un verdadero análisis político. Estoy muy implicada en ese momento con la política de este país. Y esta es la izquierda revolucionaria. Pero está la otra izquierda, la que expresa su orgullo por ser un partido con historia centenaria, un supercentenario, y en el que se está librando otra lucha cruenta, pero esta, verdaderamente intestina, porque no se sabe cómo llegaron a la conclusión de que los procesos de primaria serán relevantes. Pero resulta que los procesos de primaria conducen a elecciones de secretarios generales que despiertan ese tipo de guerra encarnizada por el poder. Y ahora, algunos tienen miedo de que la gestora que se ha hecho con el control sea lo bastante inteligente como para hacer valer su criterio frente al otro sistema, al sistema democrático. El rabino se llamaba Carlos McDonnell. Era psicólogo industrial y aseguraba tener un doctorado en filosofía de la Inter-American University. No creía en absoluto y decía que había que concentrarse en la acción y en los targums. Pero a la hora del diezmo puedo jurar que intimidaba a sus feligreses o oyentes y lo único que yo escuchaba es cómo los llamaba arameos para que se rascaran el bolsillo y actuaran como hebreos, dejando de ser miserables. Comencé a menstruar, pero iba a ser poca cosa. En el periodo anterior había estado manchando durante doce días como cuando era adolescente. Acoga el dolor en su hombro no lo dejaba dormir. Yo sabía que ese dolor significaba que había roto fibras, pero él estaba muy deprimido porque es el peor enfermo. Y hasta ahí.